Lan Ant, eclipse solar. En la creencia mapuche, este fenómeno es nombrado de varias maneras, tales como Lan Ant, muerte del sol, Malonyi Tan Ant, ataque al sol, Thu Ming Ant, el sol se oscureció. En la concepción mapuche, el sol es atacado. O el sol lucha con la luna. En su lucha, entregarán un mensaje. Si el sol es cubierto completamente, entonces las personas dicen que habrá cosas negativas. Si hubiese temblores, erupciones volcánicas o maremotos, entonces las personas dicen, ese era el motivo del eclipse. Pero si el sol no es cubierto completamente, el sol ganó la lucha, dicen las personas. Para que el sol gane la lucha, los mapuche realizan ruegos. Otros realizan Kumpem, cantos dedicados a los astros, para que el sol no sea derrotado en su lucha. De esa manera, entonces, habrá cosas positivas.